Eficiencia o nada Porque a ti imperialismo te decimos, a ti pisillanqui que quieres hacer una guerra económica al país ven aquí y ven la guerra que te vamos a hacer a ti si tu quieres seguirnos destruyendo ¿Por qué? Porque aquí está el pueblo, aquí está la parte alimentaria, aquí está la parte agroecológica aquí está la parte cultural, aquí está la parte artesanal, aquí está la parte que fortalece al poder popular A través de los productos socioproductivos que en nuestro estado le estamos demostrando el imperialismo que si podemos, que nosotros lo podemos abastecer Este producto hay y prueba de ello, lo estamos viviendo aquí en esta primera feria que se celebra en la ciudad de Caracas en la plaza Caracas, aquí en nuestro país, en Venezuela, con este legado que nos ha dado nuestro comandante eterno como lo es la comuna, comuna o nada ¡Gracias!